Música 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 Cuando yo dejé, cuando yo pegué Dicen que día Virá Para la izquierda no viró Fue para la derecha Nosotros fuimos para Florida Y nos pegó en Mobile Y Dejé de Mobile Para atrás A coger 12 para ir para Baton Rouge No podías? Oh, yo fui Nomás que la enseña Y los containers Y todos volando por I-10 Catrina Catrina soplando Y la vieja gritando Mi esposa y la madre de ella Estaba conmigo Y mi hija Y la esposa de ella En un auto Atrás de nosotros Y cuando Y cuando pasó el Catrina Que hicieron? Nos quedamos en Natchez Es para Tres meses Antes que vinimos para atrás Para abajo Y cuando llegamos Y miramos la casa La casa estaba ahí Pero todito estaba No hay nada Una pilla de nada Parece que Parece que alguno Más grande que yo Lo agarró Lo viró Lo suco así Lo puso para atrás Todo el aliento Todo el aliento Lleno de tierra Justo ahí Como yo tenía árboles Por toda la tierra Alrededor de la casa Y todo eso Tenía roble Entienden? Tenía roble Y se cayeron por todo Y ni uno pegó la casa Suerte Qué pecado No, suerte no Porque yo no tenía Seguro para Para la agua Nada más que tenía Seguro para el viento Si el árbol Se dio por arriba Todo eso ahí Mejor entonces Porque No tenía seguro Tenía seguro para eso Pero no para la agua Y mira No queda uno a la casa Lo puede cortar Con los arruchos Así es así Que veo Si que veo así Si Pero ahora El gobierno Un poco más pillo Ya se puede ver Que lo cortó Había uno Un grandote así Y yo tenía La casa estaba así Y el caraván estaba aquí Y ese Tumbó Y se cayó Justo ahí Y no le tocó El caraván Y la casa Y yo le dije Ay Dios Mira qué pasó aquí